Digo neta la verdad, digo padre a lo genial Pero hay cosas que no cambian, un idioma universal Yo campera la chamarra, todo gira, todo cambia Tú mi amiga compañera, es lo mismo ya verás Al principio me sonabas diferente Tan distinta en medio de toda la gente Y al final me di cuenta que es extraño Pero yo te entiendo igual